Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Gaúl! ¡Gaúl! Y lo Juanma, dilo, dilo, dilo Buenos días, bueno, hola, buenas a todos ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube A ver, mire que te está tomando una Ahí hay un batidito de chocolate, ¿no? Para empezar el día Me ubrian los ojos con los niños pequeños y no es porque haya regalos Sino porque son las cinco y pico de la ballena Y ya en un ratito vamos a la salida Así que un cafelito, aguachirreado Y hacer la asistencia Así que, vamos Bueno, están montando el mercadillo Son las seis y veinte de la mañana Y hay que contemplarlo porque esto luego pasa y no veas Vamos para allá, que todo el mundo mira raro a Juanma No sé por qué Eso es un tío a las seis y veinte de la mañana de girasoles Viene de after Y vamos que nos vamos ¿Ya estás nervioso o no, Iván? No, que va ¿No estás más nervioso yo que tú, cabrón? Vamos que nos vamos Primera subidita A rueda Ya estamos en la salida, eh En media hora, salida A tope ¡Vamos, Juanma! ¡Crescos! Y van aquí preparados Y ojo, eh Mira qué vistas, eh, loco Aquí a tope, tío Bueno, solo os digo que Que Juanma dentro de poco Lo vamos a ir corriendo así Con ese pedace de De trípode y de cámara ¿Pero qué, Juanma? ¿Estás nervioso o no? Pogollón A punto de salir ya Un minutito Un minutito para la salida Está la primera bajada Eh, bueno, yo le he dicho a Iván Eso, que tenga un poquito cuidado En la salida Porque todo el mundo va a querer salir rápido La primera 10 kilómetros La gente va a volar Se va a posicionar Y es que la gente se va a salir rápido Y... Y es fácil hacerse daño Así que, que se posicione bien Que salga a un ritmo Que se va a quitar la gente de encima Pero sobre todo Que tenga mucho cuidado el suelo Porque es muy fácil Torcerse el tobillo ¿Sabes? Y bueno, ahí parece ya que arrancan, eh Ya van a arrancar Y ya es de día Pero hace fresquito, eh Hace fresquito Bueno, vamos ahí, eh ¡Gana! Iván lo va a destrozar, vamos 250 kilómetros Con 3.000 positivos Vamos El tipo parece que salen Bastante controlados Ya van, eh Vamos, Iván Vamos ahí, haciendo la carrera Máquina Vamos, máquina Vamos ahí Bueno, y aquí viene el pelotón ya, eh Vamos que nos vamos Vamos, vamos, vamos 300 personas, eh 250 kilómetros Unos 3.000 de desnivel positivo Así que mirad todas las máquinas que hay aquí, eh Pelotonaco, guapo Vamos a desayunar y a hacer todo ¿Sabes? ¿Usted se ha perdido? Pues ya estamos dirección al primer avituamiento Y locura, eh Acidente y todo Bueno, media hora más Cambiando la ruta Y súper agobiado La verdad es que hay mercadillo Y eso es un viernes Y bueno De veintipico minutos que hemos calculado A una hora y media Así que Vamos cagando, hostia Porque es que no llegamos, eh Es que no llegamos Exagerado No llegamos, tío Vale Y encima aquí Juanma que Que va como una máquina, ¿sabes? Es que los griegos van por donde les da la gana No me traigan que haya accidentes De cientos metros a la izquierda Qué agobio, eh Más fácil correr que hacer soporte Vamos, clarísimo Clarísimo No te hago bien, Juanma Toma de puta madre A ver Ahora, fuera bromas Entonces Le vamos a llenar ¿Uno de malto y uno de agua? No Dos de malto en polvo Sí, pero en botella Y dos Dos en botella con el agua Uno con sal y otro sin sal Por si se lo quiere beber en el momento Vale, pero mal no grites Dos con malto Solo el polvo para que se los lleve Y él se los llene Estos dos los lleno de polvo Y esos dos también Este para bebérselo en el avituallamiento Y estos para llevárselos Vale Pero uno se los va a llevar Uno, no, no se los lleva Uno con sal y otro sin sal Y quita la mano que tapas todo Uno con sal Otro sin sal De agua De agua No, con malto Con malto, vale Entonces, son cuatro maltos Cuatro maltos Cuatro maltos Uno con sal Con sal y sin sal Vale Sin pegatina, sin sal Con pegatina, con sal Vale Y luego, de los bidones Lo toman con malto Pero sin sal O con sal Con sal Los dos, vale Entonces son tres de sal Vale Un cunio un químico aquí, eh Mierda Cuando sí no puede llegar He puesto Los sobres De te Si se te cae medio gramo Fuera No, no te ha puesto No te ha puesto Vale Vale Ahora hay que meterle Eso es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Malto, sí Vale, y esto era un bidón O sea, un de este a tope, ¿no? A tope Sobrepasando un poco Bueno, aquí estamos Primer punto de control El TP12 Que es el kilómetro 43-44 Con sal Y aquí estamos Con Julio Preparando el avituallamiento De Iván Que os lo vamos a explicar El primero que hay que hacer Es tirarlo todo dentro Pero Para este avituallamiento De Iván Le hemos preparado Dos botellines Uno con malto Y sal Y otro Con malto Sin sal Estos dos botellines Van a estar rellenos de agua En el coche Y así no se puede Y esto Van a estar Aquí en el coche Por si Iván viene Y se los quiere ver al momento Esto está aquí Por si Iván Está jodido Y quiere ir más rápido Y se quiere hacer Una raya o algo No se dice No se dice Y luego aquí Tiene Mierda Ya me he puesto nervioso ¿Dónde está el tapón? He perdido el tapón Esto es para tomar falsas ¿Dónde está el tapón? ¿Dónde está el tapón? He perdido He perdido el tapón Esto Nada Como habéis visto Siete minutos de vídeo Habituallamiento ¿Eh? Jelito De cafeína Sin cafeína De hidrato a tope Y la tablet llena de malto Para Dale, dale Escucha Dos bidones De malto Con sal Uno Para beber aquí De malto Con sal Y uno sin sal Luego bueno También aquí Tenemos cosillas Que por si Él quiere ropa Y tal Porque por la noche Hace frío Y aquí la peña Profesional Aquí hasta con la camilla Para hacer masajes O sea aquí Next level Juanma Venga Atrás de la cremita Que vamos a hacer masajes Aquí está toda la peña Súper motivada La peña tiene hasta mesita Mira, mira, mira Mira que mesita ahí Vamos a ir ahí Toda rápida Por ahí viene el primero Ahí viene el segundo A ver que necesita Mira Mira ¿Qué es lo que tiene esto? Sin sal Con sal Los dos más No, no, están vacíos Estos son para ver ahora A ver ahora Dos vacíos Jebe Cafeína Sin cafeína Siguiente tiempo Siguiente tiempo Jebe ¿Qué eso a otro sabor o algo? Nada más Esta es con sal Bien, bien Con sal ¿Vale? Bueno, vale Bien ¿Vale? ¿Vale? I fell out of my mind Got too close Can't deny Where have you been All my life It's a sin Love is blind What'd you do? How'd you get so pretty? Are you leaving? Are you leaving? I don't need you to know I'm all the way down in the hole You pushed me out of control When the lights are out of your mind I don't need you to know ¿Por dónde va la gente corriendo? Ya no, esta es rápido ¿Por la autoria? Que no son keniatas Mira, mira, mira por dónde van Sí, sí Por lo menos tienen vista mar Pero... O sea, para que os hagáis una idea A la carrera, ¿sabes? A la sombra 250 kilómetros así Mira, pum Por ahí Aquí van Espera, espera Que ahora cambian de sentido Ahora se cambian al lado derecho Claro, cogiendo sombra Ahora sí Las pistas son guapas Porque tienen mar Pero... Mira, ahí van Ahí van Go, 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 go Go, 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 go Oye, el tío va feliz Le quedan 140 kilómetros 200 kilómetros 200 kilómetros Pero oye, el tío va bien Fresco Y nada Y aquí veis Pues van por ahí Van Arsene Ahí van Sí, sí Se ve que está grabando por fuera Bueno, este coche no tiene ni matrícula, ¿eh? Chicos Que más sin matrícula Y mirad Y aquí sigue habiendo participantes, ¿eh? Que acabamos de pasar un avituamiento Ponle tú una denuncia a este coche A lo mejor que sale de nuevo Sin matrícula No pasa nada Mira, me ando ahí con vistas al mar Meada con vistas al mar Es lo que hay Aquí estamos en el segundo punto de asistencia Que luego ya van a ser más seguidos Y nada, aquí montando el avituamiento, ¿eh? Iván por ahora va a cuarto Y recuperando Solo tres minutos del primero Sí, muy bien Estamos en parada técnica Vamos al Lidl Porque necesitamos Red Bulls Y... Y fuerza Y vamos a comprar también Coca-Cola a Iván Por si lo necesitase Y comida Que no hemos comido nada Y son las 1 de la tarde Que Juan me tiene con dieta somalí, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Lo mira todo el mundo Porque es que mira cómo ha vestido el cabrón Mira, vestido de girasoles, tío Hasta la mascarilla Marcando tendencia Pero haces una planta, cabrón Bueno, hamburguesas Este tío de todo, tío Siga gosano, por favor Dios, cuánto estás pillando este chocolate De cerda Nada, eso Mira, mira todo Ya tenemos amontado todos los avituamientos El kilómetro 84, ¿no? 85, ¿no? 80 80 80 Y bueno, aquí estamos, ¿eh? Comiendo Burguesita Y todo listo Acaba de llegar el primer participante Kilómetro 80, ¿eh? Y... Son la una y media O sea, ha salido a las 7 Son 9, 10, 11, 12 ¡Fan! 6 horas para 80 kilómetros Van rápido, ¿eh? Muy rápido Ánimo, vamos, vamos Go, 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 go Y va el segundo clasificado Tanto pegadito Y viene el tercer participante, ¿eh? Este sí que se le ve ya un poquito más tocado Go, 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 go Este se le ve ya un poquito más tocado Y a tres minutos por detrás, ¿eh? Ahí el suficiencia ¡Sí! ¡Solo! ¡Solo! ¡Malto hecho con sal! ¡Mira ahí también! Coca-Cola con agua ¿También no va? Coca-Cola, agua ¿También no está solo? Coca-Cola, agua Agua solo Toma No me pido, toma Agua, no me pido Agua, no me pido Hasta el siguiente punto que lo que es 70 minutos 80 Calcula una hora Llévate una vez ¿El cafeína? ¿Un botel y un... Bastiáselos, bastiáselos Quítale todo Tíralos, tíralos al suelo Tíralos Todos los sal, tíralos Son cuatro, ahora te lo explico yo por el camino Vamos Tres, cuatro, tres ¿Quieres algo más? Venga, va Vamos, eh, Maki Iván va de lujo Mejor del tiempo pensado Ahora vamos al siguiente punto Que él tardará una horita No, más o menos Sí, una hora veinte Una hora veinte Pero vamos Os digo, el primero va muy bien Es el que tiene más tiempo Que tiene cinco minutos de ventaja Pero ya se ha sentado Y se le había picado Gira a la derecha El segundo iba Destrofado Que ni ha parado casi Y el tercero Iba calambrado Ha parado Que es un lituano Que, bueno, habéis visto en el vídeo Lo han echado de todo Radio Salil Crema Se ha puesto una manga larga O sea Gira a la derecha Y les queda tela Así que, ojo, que Iván va cuarto Y cinco o seis minutos No son nada en estas pruebas Y ojo, que Iván va a la caza Yo os digo que en 50 kilómetros Iván va primero Mira lo que digo ¿Tú te mojas o no? Por ahí, por ahí Estará falta ver cómo va con la montaña Que empiezan las subidas Pero yo creo que Iván Con lo poquito que pesa Tiene que subir como un avión Así que Yo creo que lo va a hacer fenomenal El primer participante Come on, men Go, go, go Ahí va el primero Vamos el ritmo Pues seguimos Que Iván ya estará aquí al caer Y mira qué bonito Esto es el templo de Apolo Mira qué bonito El templo de Apolo Que está bastante bien mantenido Y con la montaña detrás Muy, muy guapo Además, da una vuelta Que hay un par de tiendas Y nos da tiempo aquí A ver qué hay Vamos ¡Vamos! Hidrátate, hidrátate Hago de mal ¿Esta? Hago de mal ¿No me gusta? Mira, no me gusta ¿Vale? Mira Cuatro, cuatro o tres Mira, está todo preparado ¿Vale? Cuatro, cuatro o tres Vévala Vévala A ver el trozo que quieran Cuarenta minutos y nos hablemos ¿Quieres que hable? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Segundo Bueno, vamos a abrir ya los dulces Porque estamos muertos de hambre Baclavas y no sé qué más Aquí estamos Tercer clasificado Y nosotros aquí en el coche Ojo que en este tramo fue donde yo ya me empecé a ver Que me había pasado de ritmo Y debí haber tomado la decisión De beber Hidratarme Y tomármelo con más calma Bueno, aquí va El primer participante El primer participante Corriendo toda la subida Menuda subida Y lo estaba corriendo La primera subida O me di cuenta ya de que me había pasado Primera subida dura De la Esparta Un kilómetro 107-108 Y ya es la primera subida Aquí empieza la montaña Además Como tenemos a Schumacher aquí Conociendo Dentro de 300 Lo llego a saber Y la próxima carrera me compro un cojín de esos De cuello Porque Juanma me está matando con los tirones Se cree que al clan Ferrari Y va a pegar Cada acelerón Cada curva Que madre mía Parece que el récord de Strava Yo soy de pie fino Tengo mucha sensibilidad Y el destino está a la derecha Bueno, para que os hagáis una idea Ya hemos llegado Para que os hagáis una idea Dónde estamos ya O sea, es que ¡Suscríbete! Bueno, como habéis visto Iván ya se ha puesto tercero Y el que era tercero Pues va bastante tocado Así que ha comido Tres tuppers de pasta Ha cogido calor Se ha puesto térmica Y cosas Así que Muy bien, ¿eh? Seguimos Va, va, seguimos Pues vais a reír, ¿eh? Pero estoy yo más reventado Que los primeros, tío Bueno, Juanma, también Estamos reventados Conduce De un punto al otro World Maps Claro, ahora son Cada 20 minutos Conduce aquí Puerto de montaña Puerto abajo Luego también Publica Graba Foto Prepara Ya tenemos la cabeza Como un bombo, tío ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sin prisa! ¡Párate, tranquilo, Iván! ¡Rellena, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, refrescate! Bebe bien, ¿eh? ¡Se está rellenando! ¡Ay, perfecto! Si se cae, tampoco pasa nada Téanlo el suelo, ya lo cojo yo ¡Aquí estamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El primero, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí tenemos, yo soy el estratega Y aquí tenemos los puntos de control de Iván Tú eres el taxi driver ese Ahora estamos, bueno, el yeso de Statham ¡Taxi driver y... El yeso de Statham! Y aquí estamos Punto de control 40 Aquí lleva las 12 horas 8 Y tiene que llegar a las 7 y 8 Es decir, le faltan Si lo podéis ver 140 kilómetros Estamos en el kilómetro 140 Iván ya tiene que estar a caer Su tiempo de paso era Las 7 y 10 Son las 7 y 20 Así que van un poquito por atrás Pero bueno, joder 140 kilómetros Retrasarte 10 minutos Creo que no es nada A ver cómo viene Iván Ahora ya se ha ido el sol Entonces ya está empezando a hacer fresquito Yo creo que lo más inteligente Es que Iván ya cogiese un cortavientos o algo Y si no, dentro de 50 minutos Pero yo lo cogería ya Así que a ver si nos deja Dejarle algo en la mochila Aunque sea el cortavientos Se lo meto dentro de la mochila Y los guantes Porque él me dijo que Las manos es su punto más débil Y entonces le he puesto dos guantes incluso Mira Le he puesto incluso dos guantes Y bueno, todo Le he puesto también una otra térmica Un buff Y bueno, lo de siempre ¿No? Geles Coca-Cola Bueno, y un poquito de todo No, no Métete el cortaviento Malto Esto es Coca-Cola Agua de Coca-Cola Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Malto aquí? Tranquilo, Iván Tienes tiempo Es el de cada Es el de cada Seguro Vale ¿Guantes? Ni siquiera Nada Ninguno de los dos Nos vemos 50 minutos, eh El 50 Iván Vamos, eh ¿Qué estás haciendo, Juanma? Juanma, ¿me podés explicar qué estás haciendo? Claro, te pones a comer napolitana Siguiendo ventas Joder, tío De locos Escucha, te pones a comer napolitana No, ya ni entro Ya no entro Bueno, estamos aquí con los tiempos Mi mante que está ya al caer Va una hora tarde de lo que teníamos previsto Ya estamos en el punto 47 Que es el kilómetro 160 Con una subida muy, 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 muy dura Y bueno, a ver cómo va Mirad, aquí tenemos por ejemplo El siguiente paso Ya son cada 10 kilómetros aproximadamente Y nada, seguimos con la misma dinámica Estamos aquí aparcados Y bueno, ahí está el habituamiento y Juanma Mira, agua Aquí está, aquí está Vamos, vamos, vamos Guantes, guantes detrás Vale, ¿cuál es este? Que tiene los calentos y los grises Los negros calentitos Los negros calentitos ¿De aquí detrás? ¿De ahí? Y ahora casi ahí Sí, ahora casi ahí ¿Igual aquí? Un gel Un gel 2 ¿Dónde lo meto? ¿Aquí? ¿Aquí está bien? ¿De dónde? ¿Tienes un malto? ¿Tienes un saldo malto? Tengo aquí un malto si quieres, eh? Con sal Vale, ¿quieres cambiar tipo de geles? ¿O algo? Pon un poco de agua ¿Dónde quedas? A ver Tienes ahora 10 kilómetros hasta el siguiente Pero cada 2 y medio tienes el avituallamiento Vale, ¿ahora cuánto hay hasta la cima? Un kilómetro Un kilómetro Y ya está Lo peor Un kilómetro de senda, eh Es que tranquilo No, no, red speed Un kilómetro con 300 combustibles Que me da tensión Encima tengo las manos congeladas Si ya de normal tengo poco tacto para conducir Imagínate con las manos y pasando frío Eh, pero mira que rápido no se te ha calado el coche, eh Cuando te he grabado No, porque es bajada Eso hay que dejarlo bajar No estoy ni haciendo nada Mira, baja solo Bueno, vámonos a kilómetro 170, ¿no? Sí Vamos, que nos vamos El segundo Clasificado, eh Increíble Qué ritmo vamos a partir Qué nivel, tío Muy fresco, eh Muy, muy bueno, eh Está poniendo un gel Y un paquetito de malto Creo que es también Aquí ya se le notan ya un poquito las patas, eh Qué normal Y aquí tenemos a Juanma Que va dejando toda la comida En el techo del coche Es Juanma Que ha dejado toda la comida En el techo del coche No explicas Kilómetro 185 Mirad las marcas que ya hacen fosforitas Y nada, aquí estamos Pues bueno Esperando a que venga Iván Que viene tercero Y bueno Eh Vamos a ver si le metemos el frontal Y al que nos pide A ver cómo va En principio En principio yo os digo Que Nosotros lo vemos muy bien Muy completito Lo vemos bien ahí Que creemos que puede seguir el mismo ritmo Durante toda la carrera Y es verdad que hombre Que tiene dos cordes por detrás Que Uno que ya hizo podio Hace unos años Y Y sabe de qué va esto Y Y le va recortando poco a poco Y otro aún más que va por detrás Que se le ve veterano, eh Ese también Y ese No sabemos quién es Pero se le ve bien Entonces A ver Nosotros no le hemos dicho nada a Iván Yo creo que es lo más justo ¿Verdad Juanma? Que él no sepa nada Y que él haga su carrera Bueno, a Iván no se está relajando En ningún momento Claro No se está relajando Pero que Que tampoco hay que meterle presión O sea, que él no sepa nada Y creo que es la mejor opción Y Nada Luego creo que me voy a quedar calvo Cuando nos pongamos a editar El documental De Madre mía 180 180 horas Va a ser Ya no va a ser el documental Va a ser directamente Espartalo en la película Madre mía Espectacular 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 Impresionante Radek Ya lo decíamos en el canal Era lo peor que estábamos esperando Pero aquí viene Iván Ahora hablamos Ahora hablamos Porque esto hay que comentarlo Vamos, vamos Iván Le está recortando el segundo Así que tranquilo Vamos, vamos, vamos Le está recortando el segundo Vamos, vamos, vamos El Iván Ha pasado junto a Bueno, ahora está cuarto Junto al tercero Con el Radek este Que va bastante bien Pero bueno, Iván sigue haciendo su carrera Y yo creo que va muy bien Y yo apuesto por él Y el podio El segundo El tercer El cuarto Pues están muy abiertos Y viene el quinto El sexto Muy, muy bien Mira, este es el que te decía yo Que este es el griego Me encanta Cuando estoy hablando Creo que está Juanma Y Juanma ya está en el coche Y se ha ido ya kilómetros Ánimo, vamos Mira, ha recuperado Mira, ahí está Y ahora va fresco otra vez No, no, aquí ya os digo yo Que el top 5 está muy abierto Muy, muy abierto Vistas y en un momento En un momento como se va El metro 193 Nos han llamado la atención ya varias veces Mira que me he leído el reglamento perfectamente Y bueno, se sacaban de la manga Porque ha habido un momento En el que hemos visto a Iván solo Mientras le vamos a adelantar Y un coche detrás Y nos hemos dado la vuelta Para mirar que había un coche ahí Imagínate, en la oscuridad Sin las pegatinas de la carrera ni nada Y claro, nos hemos dado la vuelta Como diciendo Este que hace, ¿sabes? Y le hemos preguntado a Iván Y dice No, no, es de la organización Y todo bien Y ahora hace un rato nos viene Y dice No, no, tenéis que estar 20 minutos Porque estáis ayudando en sitios que no Y yo, ¿qué sitio de qué? Y yo, si solo hemos parado Para preguntar cómo estaba Y yo, no hemos ni parado Le he preguntado de la ventanilla Y bueno, nos han dejado ahí Pero vamos Y mira, aquí está saliendo el segundo Que no puede ni El segundo Está metido en el coche No puede ni andar Súper acalambrado Muy mal No creo ni que termine Yo no creo ni que salga de aquí Ahora se ha puesto el segundo Radek Y tercero va Iván Así que Ni deberían de ir pegaditos Pegaditos Así que yo confío siempre en Iván Así que vamos a darle caña Como decía antes La organización deja mucho que desear Muchas, muchas cuestiones Se nota que a los que los tratan muy bien Y al resto muy mal Bueno, a ver cuánto tardará Iván Iván, vas muy bien Derecha El segundo se ha retirado, ¿vale? Está ahí, está ahí el segundo tumbado Está retirado, olvídate Te aviso Pero tienes tiempo No va a arrancar Tú vas tu carrera, Iván El segundo no va a arrancar Tú vas tu carrera, ¿vale? No, estoy Estoy corriendo cómodo Muy lento, pero bien Aguanta Que más lento, cabrón Que más lento O sea, va súper bien Te quedan 50 kilómetros A 6 Que es todo Bajada 5 horitas No me fastidies Que después de llevar 20 horas Ahora vas a Las últimas 4 que te quedan Va Tú eres un tipo duro La rasca Hace un frío que te cagas Hace un frío que te cagas Y una subida brutal Bueno, estamos en el kilómetro 211 Y hemos tenido el primer problema Hemos abierto el segundo de Malto Y no, viene cazo Y nada, hemos pedido una cuchara Y vamos a arreglar como podamos Ya me he metido toda la mano Y mira cómo la tengo pegajosa Todo pegajoso Súper divertido Para hacer a las historias Coger la cámara Y nada, aquí estamos en el habitamento Y cargando todo Madre mía Qué sufrimiento Tío Chicos, qué frío 8 graditos Acaba de pasar al tercero Que ya quedó quinto hace un par de años Que ha venido de menos a más Y nada, van a tener que estallar caer Y no sabemos si no le funciona el frontal o qué Porque no lo vemos Así que kilómetro 222 35 a meta ¿No quieres cortamiento? Pues nada Ya lo veis Está peleando por llegar Es que Es que esto no es un 10.000, ¿sabes? O una media maratón Que puedes ir peleando hasta el final Es que esto son 250 kilómetros, tío Que hace un par de horas hacían 36 grados Y ahora hacen 7, 8 grados, tío Esto es muy duro, tío Muy duro La realidad es esta Son las 6 de la mañana Lleva 23 horas de carrera Último habitamiento 10 kilómetros para meta Ya tiene que estar al caer Y mira, esta es la realidad La realidad es esta Muertos de frío Y mira, Juanma, dónde está Ahí Ya para no dormirse Menuda reventada, tío Venga, vas ya Que Iván ya lo tiene, tío Va a llegar al cuarto Pero, eh, no pasa nada, tío Madre mía Es que les dice pronto, eh, tío Pero es que va a hacerse 24 horas a casa ahí 250 kilómetros Ripante Sí, malto para beber y para llevarte Ese es para beber Si es, pero lo quieres llevar y beber ahora Pues llévate este Si quieres al sofla De Iván, eh Vale, vámonos No lo tiene ahí hecho Tomo vos Ahí va El tercero ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Está loco! ¿Pregunta hoy? ¡Vamos, Maxi! ¡Gracias!